Bueno, este es la reacción del portero Julio César del conjunto del Inter. Nada más, primero abajo y después atajada impresionante en reflejos de Gátolos del portero brasileño en el partido ante la Roma. Así, primero Julio César en una ocasión, queda el rebote ahí y después de esta manera, en dos ocasiones, impresionante la forma en la que Julio César, el arquero, para mí es el mejor portero del mundo, según la IAF y Carcasillas, pero bueno, a mí la realidad es que este hombre se me hace el mejor portero del mundo, aunque juega en una liga que no tiene tanta infusión como la de las estrellas, que es la española. Pero bueno, yo desde mi punto de vista creo que Julio César es el mejor portero del mundo y aquí da una pequeña demostración de por qué lo considero así. Y esto... No nada más se le pasa en la cárcel, mi estimado Buñaguita, mira nada más, es increíble. Digo, vea usted la manera, vea el recuadro, el círculo, ¿dónde está el balón? El balón pega en el marco, va completamente adentro de la portero y el árbitro marca que no entró. Fíjate, a partir de hoy precisamente y hasta el día 15, la FIFA va a estar en prácticas con tres empresas que se dedicarán a analizar o a mostrar tecnología para que se evite este tipo de situaciones. Ya el día 3 de marzo se va a realizar la Asamblea General en FIFA para determinar qué tecnología se va a utilizar. Por lo pronto ahorita hay tres empresas que compiten para tratar de mostrar sus avances tecnológicos en el sentido de que no suceda esta situación. Eso es vergonzoso ya, ¿eh? De hecho también había... Digo, si lo de la cacha fue bastante, bastante incómodo, caray, esta situación, pues sí es... Eso ya, eso ya es muy cómodo, ¿no? De hecho habían dicho también de poner a más árbitros, pero bueno, eso creo que ya... De hecho se implementó, se implementó la cuestión de... De tener un árbitro atrás de la portería, ¿no? Así es, se implementó en la Copa de la UEFA, de hecho también se implementó ponerle un chip al balón, el chip finalmente no resultó porque bueno, por los golpes y demás, se dañaba y no había esta cuestión. Aquí por lo pronto, a partir de hoy y hasta el día 15, se va a estar trabajando con tres empresas para determinar o buscar una forma de que cuando el balón cruce la línea de gol, si no lo ven los asistencias, si no lo ve el árbitro, algo, algo, dé el gol por válido, ¿no? Para tratar de darle esa justicia que merece el fútbol y ojalá... Y ya no le pasan la cacha, por favor. Ojalá eso lo hubieran hecho hace tres semanas, no lo hubieran hecho ahorita, pero bueno. La cacha ya está más para allá que para acá, pero bueno. Pero aún así. Aún así. Aún así. Bueno, también que va a estar más para allá que para acá, van a ser la cinta tienda en su pedalín con los masajitos del peito, ¿no? Así es.